Ha estado siempre con nosotros, persiguiéndonos, pero no dejas que Él corre detrás de ti. Pero Él sí llega a nosotros por su gracia, por su bondad. Y a veces cosas pasan... Rob llegó a mí. Y estaba hablando de la oración hoy, porque hace dos años, hoy, fue la más grande contestación a la oración. Rob oró sobre Él y estaba la puerta de la muerte. Y la única esperanza que tuvo para recibir, fue para recibir un nuevo corazón. Estaba en la lista y honestamente yo no estaba seguro que iba a sobrevivir. Y oramos por Él. Y el siguiente día, el siguiente día, recibió un corazón. Y dice, yo soy más saludable hoy que he estado en toda mi vida. Entonces, quiero que ustedes entiendan que oración sí funciona. Nos da la capacidad para orar y cuando lo hacemos, Él obra, contesta. A veces toma un tiempo para trabajar, pero sí está obrando. Gracias por amarnos, Dios. Gracias por el tiempo que tenemos para celebrar las vidas de otras personas. Estoy emocionada por las cosas que estamos aprendiendo hoy. Y estoy orando que verdaderamente podemos aprender lo que es eso, para que podamos vivir las verdades. Y tú puedes continuar bendiciéndonos y podemos continuar viendo tu bondad. Y podemos compartir con las personas que no te conocen. Abre nuestros corazones para estar abiertos a lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Primero quiero decir felicidades a nuestros señores. Bueno, los que han graduado, lo que es muy divertido de ser un pastor mucho tiempo, los que han graduado, yo les recuerdo cuando nacieron. Y fui parte del principio de sus vidas. Yo les dediqué al Señor, entonces yo he estado orando por ti a 18 años. Entonces lo tomo personalmente cuando yo veo que han cumplido con algo. Buen trabajo, ya consigue trabajo. Pues estoy bromeando. Pero también quiero decir felicidades a los que han graduado de la universidad. Y entre ellos lo que es maravilloso son personas que son padres y madres que han tenido esas responsabilidades de familia y al mismo tiempo alcanzaron un título. Buen trabajo, felicidades a ustedes. Buen trabajo, felicidades a los que han conseguido una maestría o doctorado. Estamos felices que podamos celebrar con ustedes. Yo creo que es muy apropiado que estamos en una serie de oración porque yo quiero que ustedes entiendan que yo he encontrado que el secreto del éxito en la vida no es de dónde gradúas, la carrera que tú escoges. El éxito verdadero se encuentra en la oración. Cuando tú entiendes lo que es, porque es en la oración que usted entiende el propósito, el plan y encuentras el poder, podemos encontrar el verdadero gozo y felicidad en la vida. Y mientras estamos creciendo más viejos, más mayores, encontramos que eso es lo más importante. Entonces estoy emocionada que estamos hablando de eso y que los que han graduado pueden escuchar en nuestra serie. Pero quiero que reconocen como graduantes que si son creyentes en Jesucristo, que hoy entienden que tienen un enemigo. Han entrado en la guerra. Y en ese momento en tu vida, tú como creyente en Jesucristo, tienes un enemigo y ha entrado en la guerra, que está lleno de bombas. Tal vez podemos decirlo así en nuestro día de hoy. Se llama IEDES, bombas explosivas que son creyentes. Vemos eso en Irak y en Afganistán. Hay tres maneras, dicen los expertos, que se pueden explotar. A veces ponen un reloj y cuando, para calcular la hora, cuando viene un camión. Entonces yo he encontrado que el enemigo espera el tiempo para atacar. Y uno de los tiempos es cuando se gradúa. Vas a estar afuera de la iglesia, de tus padres, de todas las influencias y la seguridad que has tenido hasta ahora. Entonces el enemigo ya está diciendo ya a ese tiempo. La otra manera para explotar una de estas bombas es por querer con un teléfono celular. Y ellos están observando cuando alguien llega a ese lugar. Entonces ya es el tiempo cuando lo explota. Y así el diablo está observando cuando llegas a un lugar de tentación. Y pero de la tercera manera, el víctimo también se puede explotar en la bomba. A veces estamos en un camino que nos une con un fin de decaída. Y la única defensa es la oración. Y llegamos a la parte de la oración que cuando, donde Jesús estaba hablando de la oración en Mateo 6, versículo 9. Y entonces la primera cosa que, bueno, hoy lo que vamos a aprender es que Jesús dice Y no nos dejes que caer en tentación, sino líbranos del maligno. Versículo 13. Más que cualquier otro tiempo en tu vida necesitas orar. Entonces hoy vamos a hablar de qué quiere decir eso. ¿Qué está diciendo Jesús? Les he dicho que estamos en la escuela de oración y en la escuela de oración empezamos en preescolar. En el principio hay cosas que aprendemos en la preescolar que no podemos dejar de aprender. No, no hay cosas que podamos decir que no son importantes, ya no son importantes para mí. Porque lo que tú aprendas en la preescolar es una fundación por el resto de la vida. Estás aprendiendo el abecedario y entonces aprendas a construir palabras y oraciones y después párrafos y páginas. Entonces si tú has graduado con un doctorado, estás usando el abecedario que tú aprendiste en el preescolar. No se olvida, mientras estamos hablando de la escuela de oración, lo que hemos emprendido. Entonces nuestra jornada empezó mirando con un versículo en Lucas capítulo 15 que dice que Jesús terminó de orar y los discípulos le pidió a Jesús, enséñanos a orar. Queremos aprender como tú oras, no como los fariseos, cuando tú oras hay poder, hay una conexión, cuando tú oras hay una pasión y cuando tú oras funcionan y de nosotros no funcionan. Enséñanos a hacer eso y entonces Jesús se involucra en esa conversación enseñando principios elementarios de la oración. Y también en Mateo capítulo 6 está enseñando sobre la oración. Entonces vamos a terminar con el elementario para que podamos llegar a la escuela secundaria. Entonces Jesús dice, cuando oras, entonces vamos a preguntar eso, cuando preguntas, ¿es Dios parte de tu vida diaria? ¿Has incluido a Dios en tu calendario? Es tan importante mientras sigues adelante en tu vida que tomas tiempo para Dios. Yo sé que estamos tentados hoy y por el resto de nuestras vidas para decir, estoy tan ocupado, yo no tengo tiempo en mi horario. Puedo orar mientras estoy manejando, mientras estoy trabajando, pero entonces yo estoy diciendo, entonces estás demasiado ocupado de orar, para orar. Tú piensas que no tienes tiempo para orar, ese es el reto que yo tengo para ustedes. La oración le va a dar tiempo en tu vida. De repente las cosas en tu vida ya no tienes que arreglar y también te enfoque tus prioridades. Entonces Jesús dice, cierra la puerta de tu armario, entonces ese es el lugar de orar. Pero también necesitan un tiempo de orar. Y para los que van a ir a la universidad, les digo, necesitan encontrar un tiempo para orar. Porque necesita aprender de evitar las tentaciones que el enemigo tiene para usted. Y entonces dice, cuando oras, es una relación, esa es la manera que tú haces, dice, no dice ora esa oración, dice ora esa manera. Nuestro Padre, Padre Nuestro, ese es a donde empezamos. Entiende que tú, a quién estás hablando. Entonces, la idea que tienes de Dios determina de la manera que vas a orar. Si tú piensas que es el Dios y el universo que están tan ocupados que tú no puedes llegar con tus necesidades personales, a veces las personas dicen, pues yo tengo un problema, pero no es tan grande y no quiero orar de eso, porque es tan pequeño y yo no quiero molestar a Dios. Entonces, tú piensas que Dios está como aparte de todo lo que pasa en tu vida y entonces afecta a la manera que tú oras. Pero si tú lo piensas como tu Padre, como el Padre que nunca tenías pero siempre querías, si tú lo entiendes con Él que está en tu equipo, que está respaldándote, y es más importante que cualquier otra persona tiene todos los dibujos que tú has pintado en su refrigeradora en el cielo, si tú piensas en Dios en esa manera, tus oraciones van a cambiar. Vas a entrar en el cuarto del trono del Padre, como si fuera tu Padre. Debemos reconocer quién es, pero también quiénes somos nosotros. Si Él es mi Padre y yo soy su hijo, yo no soy un huérfano, yo no soy un mendigo, solo esperando que Dios te va a escuchar, solo... No, tú eres su hijo, tú tienes el derecho para entrar y entender que Él quiere hacer lo que es mejor para ti. No debemos de nunca olvidar de eso, ese es el fundamento preescolar de la oración. Entonces, después, dice el Padre nuestro que estás en el cielo. Pues, toma un momento para pensar en quién es tu Padre. Mira quién es mi Padre, es el creador de un billón de estrellas, de soles, el creador de todo lo que amo en la vida, un Padre que siempre es fiel, y después de reconocer quién es y quién soy yo y tenemos... Debemos de tomar un momento para que se entra, para que nosotros se enteramos de eso. Entonces, lo hace más fácil hacer el resto de la oración ya cuando reconocemos eso, porque dice, que venga tu reino. Pero, ¿qué de mi reino? Pero, entonces, reconocemos, claro, Dios, tú eres primero. Entonces, cuando tomo un momento en tu presencia, tú eres primero. Yo no soy el rey, tú eres y voy a quitarme del trono de mi vida. Voy a rendir mi reino a ti. Rindo mi voluntad, que venga tu reino en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Te necesitamos todos los días, Dios. Yo no llegué a ese momento en mi vida sin tu ayuda. Yo no voy a sobrevivir sin ti. Entonces, yo creo que esa oración entera es para que, para que podemos preparar nuestros corazones para orar. Entonces, si ya me he sometido a él, le he dado mi voluntad, le he dicho, yo te necesito mucho, Dios. Entonces, si ya puedo seguir al siguiente nivel, pero nunca voy a llegar ahí hasta que antes he hecho eso. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Necesito asegurar que tu presencia siempre se mantiene ahí. Entonces, si yo tengo algo contra alguien, yo he hecho a esa persona al rey de mi vida. Entonces, dice, venga tu reino, que hagas tu voluntad. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas. Y después, siguiente, y no nos dejas que hieran tentación, sino líbranos del maligro. Entonces, estoy muy agradecido que dice eso. Y dice que diariamente es lo que debe de orar, porque yo tengo un problema con tentación. También como tú. Todos lo tenemos, es la historia imana. Desde el huerto de Edel, ¿qué pasó? De la tentación entra. Entonces, necesitan entender algo de Satanás. Satanás no es igual de Dios. A veces, hoy en día, cuando preguntan a personas, ¿qué es la apuesta de Dios? Y tu impulso primero es para decir, Satanás, pero no es el opuesto de Satanás, es Miguel el ángel. Dios no tiene una apuesta. Dios no tiene a alguien que es igual que él. Satanás no tiene el poder de controlarte. Es reducido a nada. A proveer en frente a nosotros una tentación. Y toma la verdad y toma una mentira y lo hace parecer como la verdad para que tú no sigues caminando con Dios. Entonces, Jesús en este texto, adelante de nosotros dice, dice, hora de esa cosa que se llama tentación. Pero, entonces, para mí es extraño porque en este texto en inglés, en Mateo 6, versículo 3, en el NIV, en inglés, no nos guías en tentación, pero líbranos de mal. Entonces, porque en inglés nos hace pensar que nos guías en tentación. ¿Por qué haría eso? Entonces, deben de confiar que Dios no me guiará a tentación. Santiago, el medio hermano de Jesús, medio porque tenían diferentes padres. Entonces, el padre de Santiago era Josué, y el padre de Jesús era Dios. Entonces, en Santiago, toma mucho tiempo Santiago de regresar al Sermón del Monte. Entonces, lo que Santiago dice en versículo 1, versículo 3, nadie dice que cuando soy tentado, que soy tentado por Dios porque no puede tentar los demás. Y el mismo no tenta a nadie, pero cada uno de nosotros somos tentados cuando estamos guiados por nuestros deseos. Entonces, debemos de preguntarnos qué quiere decir. Entonces, a veces no dice tentación, dice prueba. Y voy a admitir que examinar es una palabra neutra, neutral. Yo batallo con esto también, porque digo, si él me está guiando a la tentación, ¿qué quiere decir eso? Eso es lo que yo estoy empezando a entender de esta oración. Dice, ahora de esa manera, está diciendo, estoy tratando de ayudarnos a preparar sus corazones para que puedan orar como yo. Para que puedan tener pasión y poder y resultados. Entonces, arregla sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que dice? Se involucra en su misión. Dependencia de nuestro pan y acceso. Y entonces, también involucra el liderazgo. Guíanos. No nos guías en tentación, lo que dice en inglés. Pero que si lo cambiamos un poquito lo que dice. Guíanos. Y después. No en mi tentación. Donde me he guiado. Donde normalmente voy. Yo tengo la capacidad de caminar así a la tentación. Cuando veo algo, estoy atraído como un bicho a la luz. No me guíame porque yo no quiero ir a esa manera, en ese camino. Entonces, Dios nos ha llamado a ser seguidores de él. Entonces, muchas veces en la vida hemos reducido a seguir a Jesús, a creer. Pensamos que creer en Dios es lo mismo que seguirlo. Jesús nunca dijo. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Entonces, Jesús nunca... ¿Vas a seguir tu tentación o lo que Dios dice? Y todos conocemos eso, que cuando caigamos en la tentación hay algo de adentro de nosotros, cuando ya estamos en el rumbo de tentación. Hay un bosque que nos dice, no vayas ahí. Entonces, hay otro bosque que nos dice, sí, entonces tengo que decir que voy a seguir. Entonces, me recuerda las caricaturas. Lo siento porque no tienen caricaturas verdaderas. Y yo recuerdo Donald Duck. Entonces, Donald Duck está tratando de hacer una decisión. Entonces, está tratando de hacer una decisión y aparece un Donald Duck que es ángel. Entonces, dice, sabes que tú tienes que hacer eso. Pero justo al tiempo que lo va a hacer que, puff, que aparece otro Donald Duck y eso tiene como... cuernos y está rojo. Y dice, no, tú no quieres hacer lo que él dice. Esa es la manera más divertida. Y yo puedo, como... Yo puedo relacionar con eso. Porque todos los días tengo ese sentimiento. Pero Jesús dice, hoy tienes que decidir si me vas a seguir a mí. Entonces, le digo ahora, Dios, guíame. No me guíes en la tentación. Guíame fuera de eso. Ayúdame a entender perfectamente lo que tú me estás haciendo, tu propósito perfecto en mi vida. ¿Cómo te sigo? Entonces, seguimos a Dios por lo que yo he mencionado. Orar así. Cuando oramos así todos los días, de repente, este proceso puede ser corto o largo. Pero llegamos que nuestro corazón se llega al lugar a donde tiene que estar. Entonces, si mi corazón está sumiso a la voluntad de Dios, entonces ya le puedo escuchar. Porque mi corazón está en el lugar correcto. Está después de escuchar y puedo reconocer su voz. Entonces, ahora el reto es hacer lo que me dice hacer. Si voy a seguir, entonces, cuando Mateo dice, sígueme, entonces llega a la mesa de Mateo y dice, sígueme. Probablemente había un diablito que aparecía y dice, siga a él, deja todo eso. No puedes solamente dejar todo eso. Pero entonces el otro dice, el angelito dice, ese es el momento que has, que has siempre angelado. Hay un deseo que siempre has pedido a Dios que se llena. Entonces, tiene que escoger, ¿le sigo o no? Entonces, hacemos esa decisión para seguir, para que podamos seguir. Número uno, a los que están yendo a la universidad, escogemos a orar. Segundo, quédate en la palabra de Dios. La manera que vas a saber la voz de Dios o conocer la voz de Dios es que no va a contradecir lo que dice la Biblia. Y estás entrando en una guerra y hay personas que van a decirte cosas que no están en ese libro. Y puedes seguir la Biblia o puedes seguir lo que ellos están diciendo. Debes de entender que ese libro no simplemente es un libro de reglas. Las otras inscripciones nos van a guiar al lugar a donde no quieres llegar. Entonces, cuando van a la universidad, desanimo. No dejas a eso. Algunos de ustedes lo piensan como una oportunidad para encontrar una nueva manera, encontrar tu propio camino. Pero tú no estás suficiente capaz para encontrar tu propio camino. Camino, solo hay uno. Y escucha, vas a tener maestros que van a contradecir lo que dice en esa palabra. Ahora, nosotros seguimos lo que dice la palabra. Encuentra una iglesia, un hogar espiritual a donde puedes encontrar personas que aman a Dios. Y no importa si nadie más en tu dormitorio, en tu apartamento va, no importa. Tú escoges todos los días de seguir a Él. Tú lo sigues. Entonces, no me guíes en tentación. Y líbranos de la maldad. Porque la maldad a veces nos agarra y es verdadero. Líbranos de Él que es malo. La tentación es diseñar algo para guiarnos lejos de Dios. Me gusta esa palabra porque literalmente dice apurrar. Y me hace pensar en el fútbol americano. Y hay un juego, un plan en el fútbol americano cuando ellos, todos se amontan a la persona que va a tirar la pelota. Entonces, no vamos a pensar en lo que está pasando aquí. Vamos a parar el que está tirando la pelota. Entonces, mi favorito es ver una... Alguien en el defensivo. Y cuando hace todo correcto y el otro equipo hace todo mal, es bello. Y vivimos por esos momentos. Lo vemos otra vez y otra vez. Entonces, Él está corriendo muy rápido y pega a ese... El que está tirando la pelota muy fuerte. Entonces, lo que estamos diciendo, líbranos. Necesito acción inmediato. Señor, muévele el cielo y la tierra. Ese es como se ve cuando estamos orando. Mientras están yendo a la universidad, ese es como se ve. Entonces, dices, Dios, necesito que tú haces una manera para el escape. Necesito escapar. Entonces, les puedo decir que van a llegar en lugares donde no han pensado que iban a llegar. Y van a darse cuenta. Eso no es lo que yo pensé que iba a hacer. Eso ha cambiado a algo que yo no quiero ser parte. Yo no quiero estar aquí. Y esta es tu oración. Líbreme. Haga una salida. Entonces, cuando tú oras por una salida, vas a encontrar una. Entonces, lo tomas. Esa es tu salida. Y cuando estaba creciendo, pues, muchos, muchos años atrás, teníamos algo... Niños que no saben nada de eso. Teníamos algo en nuestras paredes que se llamaban teléfonos. Y estaban fijados ahí a la pared y tenías que... Uno tenía que parar ahí y si quisieras caminar un poquito como a la otra lado de la pared, tenías que tener una cuerda larga. Pero no simplemente lo teníamos en la casa. Teníamos esas cosas por toda la ciudad. Tenías algo que se llamaba una estación de teléfono. Un taller de teléfono. No sé. Entonces, pudieras llegar ahí, el mismo que usa Superman. Entonces, pudieras usar una moneda y hacer una llamada. Y eso fue el único acceso que tenías en ese día. En la mayoría del tiempo, para las mujeres, el padre le llegaría con una moneda y le decía, yo quiero que pongas esa moneda en un lugar seguro para que si algo pasa mal en esta cita, tú puedes llegar a un teléfono y llamarnos. Y entonces, teníamos un nombre de eso, era dinero de enojo. Entonces, si algo pasa mal en esta cita, puedes llamarme y nosotros le vamos a recoger. Entonces, así nos da una moneda a Dios que nos da un escape. Él viene a rescatarnos. Entonces, oro así. Haga tu voz claro para que yo pueda reconocerlo, para que puedo seguirte. Líbreme. Y yo decido, en este momento, en mi tiempo de oración, tengo que hacer esa decisión para seguirle diariamente. Entonces, Jesús dice, mis ovejas reconocen mi voz y me siguen. No en tentación como siempre voy, pero líbreme de tentación, de mal. Y cuando oramos así, podemos graduar al siguiente nivel, porque de repente las cosas grandes que van a enfrentar en la vida, las oraciones que van a tener que orar, van a encontrar a través de una oración que se ha hecho recto adelante de Dios, a través de la oración que aprendemos en preescolar y en elementario. Entonces, oramos juntos. Padre, te damos gracias por el mensaje que tú has dicho a nosotros. Ese aplica a todos nosotros. Gracias porque tú has prohibido prevención para evitar la tentación y que podemos decidir que vamos a seguir a ti. Y no importa lo que dicen los demás, vamos a decidir ahora, antes de que empiece el día, porque cuando escuchamos las dos voces, podemos decir con claridad cuál es el de usted, Dios. Cuando encontramos al Señor en la mano de la maldad, oramos que podemos seguir a ti, que tú ofreces esta mano de salida. Y gracias que tú nos has dado esta voz, esta oración sencilla, maravillosa, para que podamos orar como tú. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tal vez hay algunos de ustedes que creen en Jesús, pero no lo siguen. Nunca han contestado ese llamado para seguirle. Y yo le voy a decir lo que va a pasar. Hay dos voces. Alguien diciéndote, o alguna voz diciéndote todas las razones por qué no debes de seguir a Jesús. Pero el otro es que está diciendo, diciendo, acéptame, invítame en tu corazón para perdonar tus pecados. Todas esas cosas que yo les he visto en ese bosquejo de la oración de Jesús. Y Jesús está diciendo, y mi oración es que tú vas a decir sí. Entonces yo espero que tú hagas eso y me mandes un correo electrónico que tú has hecho eso, para que podamos hablar de siguientes pasos. Y también les quiero dar gracias por su fidelidad en sus donaciones. Hemos podido hacer algunos ajustes. Teníamos una clase de nuevos miembros y alguien llevó una playera y alguien en la ciudad le llegó cuando estaba afuera y dijo, gracias a tu iglesia porque ustedes proveeron pan durante la pandemia y me escribieron un gran correo electrónico y yo no fui parte de la iglesia en ese tiempo, pero estoy feliz para estar parte de esa iglesia y ya en ese tiempo. Y algo que va a pasar la semana que viene, esa pandemia ha estado loco en muchos aspectos y una de las cosas que he visto como yo, que es un aspecto de impacto, es ayudar a las personas a través de su lamento. Es la primera vez en mi vida que he visto personas que no pueden tener funeral. Entonces, yo recuerdo la primera mujer que se murió, era una persona muy fiel a Dios y solo 10 personas pudieran llegar ahí al funeral y teníamos que utilizar muchas cosas y dije, pues, es un tiempo que debemos de celebrar la vida de esa mujer y no lo podemos hacer. Y hay algunas personas que han escogido no tener un servicio de, entonces yo no sé, hay un capítulo que no se ha cerrado, entonces el siguiente domingo vamos a tener un servicio para recordar a esas personas que se han muerto este año y vamos a mirar sus nombres y reconocerlos, que son tesoros que Dios nos ha dado y vamos a parar y decir Dios, gracias por lo que ellos han hecho para nosotros. Entonces, si tienen un familiar, tal vez murieron de otra cosa, no de COVID, pero si tenían algo, alguien que se murió, entonces mañana es el último día, pero si nos puede mandar un correo electrónico, vamos a hablar del valor de cada una de estas personas. Gracias. Gracias.